Amigos, muy buenos días, muy muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos sean a Canal 72 Noticias. Miren lo que le traigo el día de hoy de Justicia Divina. Castigan a López Dóriga a leer la Constitución. Una magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo puso a leerla y él pues tuvo que hacerlo. Vamos a iniciar. Ya sabe usted, mi nombre es Mauricio Escamilla y me da mucho, pero mucho gusto que me acompañe en este sabadito alegre, en este sábado 26 de octubre de 2024. Está haciendo un poco de frío aquí en la Ciudad de México en esta mañanita. Si usted está yendo a trabajar, le deseo que tenga un excelente día de trabajo. Si usted está descansando, que tenga un bendecido día de descanso. Mire, antes de presentarle lo de López Dóriga, vea nada más el tapadón de Ocico que le pone Adán Augusto López al mequetrefe y corrupto de Marco Cortés. Es la verdad de un gusto para nosotros ver cómo la gente de la 4T, la gente de Morena, del PAN e incluso del Partido Verde, pues se han puesto las pilas para defender lo votado y realmente un gusto enorme. Vea lo que le dice Adán Augusto López a Marco Cortés. No es vergüenza haber militado en el PRI o en el PAN. Lo vergonzoso es seguir en el PRI o en el PAN. Muy cierto. A disfrutar lo votado. Mire usted, vamos a ver el video de cómo le ponen una tunda a Marco Cortés. Evidentemente el senador Cortés vive en la añoranza del régimen calderonista. Le voy a contestar en algo que no es estrictamente personal, pero yo le voy a decir algo. A mí no me da vergüenza decir que yo milité en el PRI ni que milité en el PRD, como seguramente a Javier no le da vergüenza decir que militó en el PAN o a Nacho Mier que militó en el PAN. Lo grave no es eso. ¿Sabe qué es vergüenza en estos tiempos de democracia? Seguirlo siendo. Y le voy a hacer una precisión. Si tiene una sola prueba de que el senador panista, porque sigue siendo panista, y para mayores pruebas se lo digo integrante del grupo, hoy integrante del grupo parlamentario del PAN, porque con esa doble moral que ustedes tienen, van y solicitan en servicios administrativos que le depositen por 22 senadores. Se les olvida que están negando a Yunes. Y pregúntenle a Yunes si ustedes son capaces de darle su correspondiente subsidio, no sé cómo se llama eso. Entonces, nada más para ilustración, presidente. Tremendo tapadón de hocico que le da a Dan Augusto López, el coordinador de los senadores en la Cámara de Senadores, valga la redundancia, y en el cual evidencia a Marco Cortés que está cobrando la dieta o el dinero que le corresponde a Miguel Ángel Yunes. Y ellos niegan que sea ya parte de la bancada, y ahorita ya lo escuchó usted, está evidenciando que están cobrando el dinero de Miguel Ángel Yunes. Miguel Ángel Yunes ya se pronunció al respecto y ya dijo que ese dinero, que no se lo den a él, que lo den a una casa, digamos, de beneficencia en Veracruz. Pero así la doble moral de estos barbajanes del PRI, del PAN, del PRIAN y ahora el MAC PRIAN. Entonces le pido por favor que se suscriba a Canal 72 Noticias, que comparta este video, que le dé me gusta, ya sabe usted, le aviso que estamos siendo atacados por granjas de bots, ya lo he venido diciendo, y lo voy a seguir diciendo en los posteriores videos, no tantos, pero sí para que la gente esté enterada. Vamos a hacer un canal alterno porque quieren tumbar este canal, nos están atacando con granjas de bots, entonces nos estamos protegiendo, pero Dios quiera que no lo logren hacer, entonces le pido por favor que se suscriba, que le dé me gusta, principalmente que le dé like, me gusta, y que comparta este video con sus redes sociales, con sus amigos, entonces, para que llegue a mucha más gente. Dicho lo anterior, vamos a hacer un canal secundario, el cual simplemente estará de respaldo por si en algún momento dado, pues no llegan a perjudicar, espero que no, pero entonces les estamos comentando y les voy a avisar cómo se va a llamar este canal secundario, este canal alterno, que es, digamos, un soporte de Canal 72 Noticias. Dicho lo anterior, mire usted, esta es la magistrada presidenta del Tribunal Electoral Superior de Justicia de México, Mónica Soto, y ¿qué cree usted? Le da de castigo, porque es un castigo para este barbaján leer la Constitución, le dice la magistrada, hágame favor de leer la Constitución, porque no entienden lo que no entienden. Entonces, se va humillado, se va totalmente, pues, López Dóriga, como dicen, se va, pues, totalmente con la cola entre las patas. Vea cómo lo hizo leer la Constitución. Ahí está la magistrada, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Superior del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto. Veamos a Don Chayote, veamos a Don Chayote, bien emperrado, porque exhiben su ignorancia, le presentan la Constitución y lo ponen a leerla para que se eduque el cabrón este. Miren, vamos a ver el video. Resolvimos ayer. El Tribunal Electoral emitió una sentencia declarativa en donde afirmó que, lo que dijimos exactamente, que no es constitucionalmente válido, suspender las acciones del Instituto Nacional Electoral. Por? Por, déjame te digo, tengo aquí la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La de hoy, al día de hoy. Actualizada, por supuesto. Y qué dice la Constitución. El Tribunal lo que hizo no es declarar lo que pensamos, ni debatir qué dice la Constitución o no. El INE le pregunta al Tribunal Electoral y le pide que dé certeza a un tema que tienen en la organización de este proceso electoral para la elección de personas juzgadoras, ¿no? Y pregunta el INE si suspende o no que le digamos que. Y el Tribunal lo que hace es declarar lo que la Constitución señala. ¿Qué dice? Y la Constitución señala en su artículo cuarenta y uno, párrafo tercero, base sexta, párrafo segundo, que en materia electoral la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre las resoluciones o el acto impugnado. Quiere decir, en materia electoral no hay suspensiones, aunque haya impugnaciones al respecto. En materia electoral, en proceso electoral, todos los días y horas son hábiles y no podemos suspender. Entiendo, entiendo eso, que la Suprema Corte no tiene atribuciones en materia electoral. Ve a don Chayote bien emperrado. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, justamente... Porque el Tribunal Electoral es otro tribunal constitucional. Exacto. El artículo noventa y nueve de la Constitución... No sé si me quieres ayudar a leerlo. Sí. A ver, ¿qué dice? El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo ciento cinco de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Esto está fuera de duda. Ahí, don Chayote, quedó como un... lo trolearon. A ver, ponte a leer la Constitución para que no sigas ladrando tontería y media. Ajá. Entonces, darle respuesta y certeza al Instituto Nacional Electoral que la Constitución dice que en materia electoral no se suspende ningún acto. Por lo que tiene que ver a las suspensiones que han emitido jueces o magistrados de materia no electoral, de manera muy clara, nos pronunciamos en que no nos metemos en eso. El Tribunal Electoral tiene su competencia que no tiene nada que ver con la competencia de los otros jueces y magistrados de circuito o jueces federales, ¿no? respetamos absolutamente esa competencia y no nos pronunciamos respecto a esos actos de suspensión. Nosotros nos pronunciamos en lo que sí podemos pronunciarnos, que es INE, la Constitución dice que no hay efectos suspensivos. Ahora, ¿son válidas estas acciones de estos tribunales? Vea cómo quiere amarrar navajas López Chóriga. Yo, Joaquín, no me puedo pronunciar. Uf. No, Joaquín, es que a ver, mira. Se encabrona, don Chayote, eh. Así como no permitimos que un juez de distrito se inmiscuyera y se metiera en la competencia del Tribunal Electoral, tú recordarás cuando nos ordenó un juez de distrito que hiciéramos, no sé, a ver, por unanimidad, aquí sí quiero decirlo porque luego son por mayoría y ahí nos ponen... Sí, son tres y dos, casi siempre. Bueno, en este aspecto que fue absolutamente importante, defendimos la competencia del Tribunal por unanimidad le dijimos al juez, esa no es su competencia. Así nosotros, siendo, por supuesto, congruentes y con apego a la ley, decimos, no es nuestra competencia lo que hagan los jueces que no son electorales. Entonces, no nos pronunciamos en eso. Incluso, tengo aquí la sentencia, los resolutivos que emitimos ayer en esto fueron tres. Uno, es procedente la acción declarativa que solicita el INE. Dos, es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE. ¿Por qué? No es que yo lo piense, no es que yo lo quiera, porque la Constitución lo dice. Y tercero, no es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, legalidad o eficacia. Ya le estaba dando una cátedra más a este chayotero que quedó humillado totalmente. Lo pone, lo castiga la ministra, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, a que lea la Constitución para que ya no siga con tonterías. Se molesta cuando quiere amarrar navajas, entonces queda como un total chayotero, don chayote, y se enoja. Aquí nos da muchísima risa ver como don chayote realmente, pues está que no lo calienta ni el sol, porque van a ser mínimo otros seis años que no va a recibir chayote. Y bueno, pues quién sabe que su economía como esté. Yo creo que no tan mal, porque Claudio X González les está pasando por ahí su dinerito. Entonces le pido por favor que se suscriba a Canal 72 Noticias, que comparta este video, que le dé me gusta para que lleguemos a mucha más gente. Si es posible que se haga miembro del Canal 72 Noticias, se lo vamos a agradecer infinitamente, evidentemente, pues para que sigamos poniendo contenido para usted, para las personas que nos ven y nos escuchan en todas las partes del mundo que nos sintonizan. También le pido por favor, más al ratito vamos a tener otro video, más al ratito vamos a tener otro video, lo invito más al rato por ahí de las dos y media de la tarde, para que me acompañe en un video más aquí en Canal 72 Noticias. Por esta ocasión es todo y nos vemos más al ratito en Canal 72 Noticias. Hasta pronto. Hasta pronto.